saludos amigas amigos de este su canal complacidísimo de estar nuevamente con ustedes de verdad muy complacido como siempre les digo un saludo afectuoso para todos les doy la gracia por los comentarios que hacen por lo menos cuando nosotros estrenamos algún conversatorio o vídeo que ustedes en vivo hacen su comentario eso nos da fuerza para seguir porque sabemos que alguien está esperando lo que hacemos de verdad que mucha gracia miren como ustedes saben los últimos días han estado muy cargados en el acontecer político dominicano y no podemos abstraernos de esos acontecimientos porque son la realidad nos gusten o no nos gusten es lo que estamos viviendo miren hace un par de días por ejemplo ustedes se acuerdan el incidente que tuvo el caballo ventura johnny frente al congreso ustedes se imaginan yo dije en estos días en estos días que me refería al tema que independientemente con quien esté johnny ventura independientemente de con quien esté usted independientemente de con quien yo pueda estar que actualmente lo he dicho no estoy con nadie porque no me satisface lo que está lo que está aconteciendo políticamente en el país y por ende me he preferido mantenerme al margen así puedo hacer mi comentario de aquel de este del uno y el otro y nadie me puede señalar bien miren johnny ventura vuelvo y les repito independientemente de que sea amigo de leonel fernández de que sea amigo de luisa binader de danilo medina es su decisión personalmente él es un ciudadano como es usted como soy yo que tenemos nuestros derechos y tenemos que respetar ustedes saben johnny ventura es una marca nacional me guste a mí o no que él sea amigo de león el fernández eso nadie se lo puede quitar a johnny ventura como a wilfrido vargas sergio vargas los artistas que no han tenido escándalo y que tienen toda una vida representándonos en el exterior eso tenemos que respetar entonces si yo ni como ciudadano va a protestar frente al congreso por algo que él entienda no está bien hay que respetárselo es porque es la constitución que se lo permite se lo permite a usted si lo quiere hacer me lo permite a mí si lo quiero hacer entonces esto lo digo porque vi incluso por parte del gobierno decir y otras entes que johnny ventura provocó a ese oficial o a esos oficiales y no es verdad los provocadores en este caso son esos guardia policía agente encubierto que están merodeando el congreso para no sé meter cuco meter miedo y así por el estilo eso no es democracia cada ciudadano es dueño dentro del marco de la ley de hacer lo que crea está bien hecho eso es constitucional el derecho a la protesta es constitucional esté usted con quien esté eso hay que respetárselo bueno entonces lo que quiero referirme al caso ustedes se imaginan que en ese forcejeo hay militares y policías con armas largas se escape un disparo porque debemos ser sincero y decir que el oficial creo que un coronel un oficial le dijo don johnny no me meta en este problema del favor tengo órdenes superiores entonces le dice el oficial yo lo respeto a usted entonces yo ni que un hombre muy decente johnny es abogado johnny es abogado fue diputado también johnny le dijo oficial permítame permítame a mí yo respetarlo usted deme el derecho de yo respetarlo con muchas veces pero un forcejeo ustedes se imaginan que se se escape un disparo y se le pegue a johnny ventura ustedes se imaginan el escándalo que habrá johnny ventura es una marca nacional como lo es el vi papi entonces un caso así que por suerte no sucedió gracias a dios que se sume al caso vi papi andaría el mundo no pondría otra vez en la boca del mundo y en la mira del mundo dirían señores pero es una una jungla es una selva república dominicana cuando hieren un símbolo nacional de un de de un balazo como el vi papi y que suceda lo propio con johnny ventura ustedes se imaginan es solamente porque al señor danilo medina le ha cogido con perpetuarse en el poder señores vamos a analizar mejor la cosa esto no anda bien lamentablemente eso quería decirle por parte de de lo que yo me he puesto analizar con esa situación que pudo haber pasado a mayores como dicen y ya les digo ustedes se imaginan eso no debe el señor presidente danilo medina debe parar debe parar eso ahí debo pedir excusa también ayer nos hicimos eco de que se había dado una reunión del presidente de leonel fernández y reinaldo pared pérez pero fue que estuvo en las redes y lo vimos incluso alguien nos llamó y nos dijo mira supita que está reunido bueno yo lo publiqué y lo comenté en un conversatorio ellos lo desmintieron por eso pido acusa dicen ellos porque ellos quieren hacerlo todo es en secreto pero por si no fue cierto porque no me gusta hacer comentarios de lo que yo no tengo prueba bien entonces ya le puse mi posición en cuanto a en otro caso miren esto señores ustedes creen que es posible que los organismos de seguridad del estado tengan que mandar un equipo de hombres y apostarlo en el congreso nacional con drones dicen ellos dicen ellos que para chequear el área pero señores hay drones que verdad hacen toma fotográfica del área de donde quiera el que lo está manipulando pero hay otros drones también ustedes saben que hace por ejemplo en este caso del congreso que pueden interferir todas las llamadas que entren y salgan de las personas que están dentro del edificio se puede se puede entonces ustedes se imaginan que el primer poder del estado esté pasando por esta situación señores quien manda el presidente de anillo medina quien manda es reinaldo pared pérez reinaldo pared pérez ese hermano del director nacional de investigación de ene esa gente lo saben todo cuando ellos quieren porque no saben dónde está kirimito todavía cuando ellos quieren lo saben todo pero cuando no quieren no entonces fíjense esos eran unos policías y subieron cuatro legisladores que siguen a leonel fernández porque la guerra de entre leonel y danilo ellos son los que tienen esta incertidumbre en el pueblo dominicano no sé hasta cuándo ellos van a continuar en esto porque es ponernos de relajo y ellos ahorita terminan bien porque ellos saben ponerse de acuerdo no creo que esta vez y es mejor que no se ponga es mejor que no se ponga el pelé de hoy en este caso danilo y leonel que no se pongan de acuerdo porque ya hartan en el poder ya hartan y con tanto poder como lo tienen pero ya estamos hastiados al menos yo y mucha gente no soy yo el único que lo dice ya está bueno porque se le ha ido de las manos el asunto ellos se creen que lo pueden hacer todo lamentablemente y que nosotros como vasallos sus súbditos cual si fueran monarcas tenemos que aceptar lo callado no y ya no por lo menos tenemos estos medios tenemos ir a afirmar que no estoy de acuerdo con la reforma eso no lo permite la constitución y lo estamos ejerciendo ellos no se dan cuenta el pueblo le está quedando por encima a sus dirigentes a su presidente y ellos no se están dando cuenta de eso les será tarde cuando vengan a darse cuenta para que ustedes vean el atraso institucional que nosotros tenemos por algo similar a lo que está haciendo el señor danilo medina su gobierno y sus organismos de seguridad tuvo que renunciar un presidente en los estados unidos los años 70 los adultos mayores deben recordarse del watergate o watergate los más jóvenes si lo han leído lo saben si no lo han leído no se lo han comentado su padre no lo saben un presidente y más de 70 personas presas por ese tipo de cosas demandar drone y no habían drone cuando eso pero ya habían artefactos para espiar y copiar llamadas ustedes saben señores que aquí lo que sucedió con la jueza miriam germán aquí los organismos de seguridad del estado saben lo que usted dice lo que yo digo si le interesa saber porque ellos con quien yo hablo que estoy hablando si si soy afecto o desafecto al gobierno ellos lo saben que es ilegal ese ese señor que usted ve ahí richard nixon presidente de los estados unidos republicanos montó un asunto similar al que tenemos en los años 70 y tuvo que renunciar el congreso se lo exigió pero este congreso no tiene los pantalones para llamar e interpelar al señor presidente de la república para que explique eso de esos drones que buscaba él que buscaba usted presidente con eso porque dirá el presidente no que no fui yo fue usted porque lo hizo uno de los suyos y sin su anuencia nada se atreve a hacer nada señor presidente lamentablemente oigan lo que aconteció con un poco más de detalle a ese señor presidente de los estados unidos que incluso congresistas republicano votaron por el impeachment es decir en la suspensión del presidente en estados unidos gente de su bancada pero que allá son legisladores porque lamentablemente estemos o no de acuerdo los estados unidos es una verdadera democracia a su manera naturalmente pero hay democracia usted no puede hacer lo que le dé su maldita gana como presidente ahí hay una cámara de representantes y hay unos senadores que están para legislar para fiscalizar y representar que eso es lo que es un legislador pero aquí no aquí lo que tenemos son unos carajos a la vela ahí que según cambie el presidente ellos son de ese presidente no son legisladores no tienen la categoría de legisladores ellos no saben lo que es un legislador lamentablemente para finalizar quiero que escuchemos esto del watergate para que los más jóvenes se den cuenta miren la época que fue en los 70 todos los años del mundo y todavía en el siglo 21 aquí estamos repitiendo la cosa que se castigaron hace muchos años y aquí no tenemos consecuencias una finquita cual macondo de Gabriel García Márquez oigamos el escándalo watergate fue un gran escándalo político que tuvo lugar en estados unidos en la década de 1970 a raíz de un robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington DC sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos y el posterior intento de la administración Richard Nixon de encubrir a los responsables cuando la conspiración se destapó el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación pero la resistencia del gobierno de Richard Nixon a colaborar en esta con duro a una crisis institucional el término watergate empezó a abarcar entonces una gran variedad de actividades clandestinas y legales en las que estuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense presidido por Nixon estas actividades incluían el acoso a opositores políticos y a personas o funcionarios considerados sospechosos Nixon y sus colaboradores cercanos ordenaron el acoso a grupos de activistas y figuras políticas utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia como a la Oficina Federal de Investigaciones FBI, a la Agencia Central de Inteligencia o al Servicio de Impuestos Internos el escándalo destapó múltiples abusos de poder por parte del gobierno de Nixon que se saltó con la renuncia de este como presidente de Estados Unidos en agosto de 1974 el escándalo salpicó a un total de 69 personas de las cuales 48 fueron encontradas culpables y encarceladas muchas de ellas habían sido altos funcionarios del gobierno de Nixon el suceso empezó con la detención de 5 hombres por el allanamiento del complejo Watergate del Partido Demócrata el 17 de junio de 1972 el FBI encontró conexión entre los ladrones y dinero negro utilizado por el Comité para la Reelección del Presidente CRP, la organización oficial de la campaña electoral de Nixon y el Partido Republicano en julio de 1973 gracias a los testimonios de antiguos funcionarios y personal de Nixon las investigaciones realizadas por el Comité Watergate del Senado de Estados Unidos revelaron que Nixon tenía en sus oficinas un sistema de cintas de grabación y que muchas conversaciones habían sido grabadas tras una serie de batallas legales la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por unanimidad que el presidente Nixon debía entregar las cintas a los investigadores gubernamentales a lo que finalmente accedió las grabaciones implicaban directamente a Nixon en el caso al revelarse que había tratado de encubrir el robo con cuestionables de Kevanek al 58 debido a que con casi total probabilidad el presidente habría sido objeto de un impeachment proceso de destitución por parte de las dos cámaras del poder legislativo del estado Nixon renunció a la presidencia el 9 de agosto de 1974 el 8 de septiembre de 1974 su sucesor el también republicano Gerard Ford le concedió el perdón presidencial bueno, como pueden ver eso se llama un congreso no igual al cajón este que tenemos ahí en la feria que hasta en el mismo congreso el poder ejecutivo manda a espiar a lo que él considera sus contrarios es una finquita señores hagan su comentario será pues hasta la próxima